Un día 12 de septiembre la desgracia sucedió En la isla San Antonio, allá en Ituzangó Encina hombre de ley, todo el destino le marcó Infragante en su aposento, a su esposa encontró Temprano por la mañana, de su trabajo volvió Aquella escena encontró, que le cegó de dolor Le volvió loco la herida, que le cansó la traición Y le empuja aunque no quiso, a la fatal decisión Los vecinos de la isla dicen que sin asabir Lo que en su casa ocurría, casi sin disimular Aquella mañana fría, en septiembre ya florecía El mismo comprobaría, el dominio popular Un revolver 38, pese al arma homicida Con que Encina resolvía, su conflicto pasional Cuatro estilos recibió, el sella pulminada Y José recibió, tres para la infidelidad Aparente sangre fría, a su suegra visitó Le encargó los dos retoños, que huérfanos ya dejó Relató lo acontecido y después se despidió No aguantó el desespero, Encina se suicidó Vecinos de San Antonio, se quedaron consternados Porque lo que sucedió, no tenía parangón Los tres cuerpos desgraciados, al campo santo llevaron Le dieron la sepultura y a rogar por el perdón No aguantó el desespero, no tenía parangón No aguantó el desespero, no tenía parangón No aguantó el desespero, no tenía parangón No aguantó el desespero irán Que aún no desespero, no tenía parangón Gracias.